Proyecciones de Pedro García Cabrera Comedia en nueve cuadros ¿Pero qué pasa? Va a hablar ¿Quién? Él ¿Pero cómo entró? No sé, vamos adentro Es que he visto una cosa, ¿sabes? ¿Mala? No, mala no ¿Triste? No, triste tampoco ¿Desagradable? Bueno, desagradable ¿En mí? No, en ti no, en la plaza A su sombra derroquemos las viejas normas Y alcemos las nuestras Nuevas Sobre los restos humeantes Del antiguo cinglado carcomido ¡Bien! Cada una de mis ideas sociales resquebrajaría al mundo Siempre enigmático Es peligroso entrar en mi interior ¿Por qué no me dejas leer en ti? Los caracteres son borrosos Porque tú lo quieres Porque así me ves Como eres Como me proyecto en ti ¿Y yo qué tengo que ver con los astros? Allá ellos Cubriendo los caminos celestes Pero hay que regirse por ellos ¿Por ellos? ¿Por qué? Cualquiera se entendería entonces Un caos Véngale usted con razones a mis músculos ¿Razones a sus músculos? Sí, sí A mis músculos fatigados Después de un día laborioso ¿Y al concierto universal? ¿Qué le importan sus músculos? ¿Y a mis músculos? ¿Qué les importa al concierto universal? A toda carrera A toda carrera ¿Así? Así Vamos Que se me enfoque Que se me enfoque Pero le ofendí Más que ofenderme Usted perdone Le devuelvo sus confidencias Sí, no sé Devuélvame las mías ¿Las suyas? Mis palabras ¿Palabras? Sí, mis palabras Demelas Las quiero Pero observe Para ti no hay más verdad Que la negrura de tus ojos Ay, sí La llamarada de tus labios Muy bonito La redondez de tus senos Tal vez haya una raíz revolucionaria También puede ser Un régimen económico deficiente Es usted revolucionario No se puede ser otra cosa Pues tenga cuidado Yo me debo la época No lo diga muy alto No pasa nada ¿Quién sabe? ¿Tienes algo? Nada ¿Lo parece? Pues no Aquí vinieron a buscarte ¿Quién? Pedro García Carrera ¿Y qué? Dijo que volvería ¿Para qué? No dijo Si vuelve Le dices que no estoy ¿Pero qué es lo que quiere usted entonces? Quiero que los hombres Se proyecten como son ¡Dios los libres! Sin esclavitudes Desnudos ¡Ojalá! Yo no soy un irascible ¿Comprende? Sí, señor Pero me les espera ver Todo igual siempre Comprende Un mundo congelado Lento Mantecoso Sí, señor De cera Sin energía Sin originalidad Viejo Castrado Sin alma Sin alma ¡No! 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 Gracias.